Para Julio hemos pensado en un ciclo, en un ciclo de teatro íntimo, que, bueno, dado las características del lugar, que es un lugar pequeño, vamos a poder vivenciar una experiencia diferente teatral, porque los actores van a estar muy cerca, muy próximos a los espectadores, y esto es muy interesante para ambos lados, ¿no? Tanto para el espectador como para el actor, porque el desafío es diferente, dado de que lo va a sentir respirar y sentir ahí al ladito de los espectadores. Así que, bueno, este ciclo de teatro íntimo, la idea es poder brindarle espacio a los grupos independientes de la ciudad de teatro, que hay muchos, y que tienen producciones. La verdad que para nosotros es una satisfacción poder brindar el espacio cultural, porque de a poquito, durante todo este año, prácticamente ya llevamos un año de actividad, se han generado muchos espacios para que los artistas puedan expresarse, y la gente también, la comunidad en general, se va acercando y va conociendo este espacio. Realmente, bueno, se han hecho funciones no solamente de teatrales, sino de música, también se ha pasado cine, se ha hecho teatro leído, se ha hecho poesía. La verdad que estamos muy contentos, y este ciclo, que va a durar durante todo el mes de julio, todos los sábados, a las 21 horas, es otro aporte más que queremos hacer para que la comunidad tenga esa posibilidad de poder tener una salida a los sábados, que a veces uno siempre dice, no hay nada para hacer en gallego, pero siempre hay muchas actividades. La recepción se va a hacer en el Centro de Veteranos de Guerra, como hacemos normalmente, y en el espacio cultural funciona lo que es la salita, donde hay 36 butacas, y un espacio escénico que es el escenario. Vamos a tener la contribución también de un comercio local de vinos, no sé si se puede decir, la esquina de Beto, que siempre nos ayuda, y que va a ser una degustación de vinos, como una atención al público en la previa. Y los espectáculos que se van a presentar, una serie de monólogos de Griselda Gambaro, Gambereando se llama el espectáculo, que presenta el grupo de Teatro Teatrumpa, que va a estar el sábado primero, el 8 y el 15. Se va a repetir porque son distintos los monólogos, para que la gente pueda apreciar todo este trabajo de los chicos de Teatro Teatrumpa, y sobre todo los monólogos de Griselda Gambaro, una autora nacional muy importante. Después el grupo actoral Trascendencia, que tiene su origen en Venezuela, este espectáculo, el espectáculo El Loco, se va a presentar el sábado 22. Y por último, el grupo Teatro Máscaras, el sábado 29, con la boca amordazada. Así que tenemos estos elencos en esta primera etapa de lo que es el teatro íntimo, y de acuerdo a la respuesta del público, vamos a ver si se puede seguir generando para tener un espacio más. Estamos muy contentos porque siempre las funciones que se hacen, las actividades que se hacen, está lleno. Y la verdad que está bueno poder contar con un espacio alternativo. En otras partes del país existen espacios de estas características pequeños. El teatro íntimo tampoco es una novedad para nuestra ciudad, tal vez, pero no a nivel nacional y mundial, porque es un teatro que se genera hace mucho tiempo, en espacios reducidos, también se hacen en casas. Hay un festival muy importante en La Plata, que lleva más de 20 años haciéndose el Festival Nacional de Teatro Íntimo y festivales internacionales en todo el mundo sobre este tipo de teatro, que también se lo ha llamado Teatro de Cámara, donde lo más importante es eso, la cercanía del público y el actor sin ese distanciamiento que a veces produce en los grandes escenarios. Finalmente, para consultar nuevamente La Grilla, ¿se puede hacer vía Facebook? ¿Cómo se puede conocer? Sí, nosotros tenemos el Espacio Cultural en Facebook, Espacio Cultural Malvinas, y ahí vamos a ir volcando toda la grilla de las actividades durante este mes de julio, que básicamente va a tener esta movida de teatro íntimo todos los sábados a las 21 horas.